Malva 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 Que te estaba perdiendo Malva Malva, te tuve tanto Que podría caber en un saco lleno de gato Los años que pasan sin tiso, cerezas de un cesto tejido derechos Dos riones intrusos en un nido ajeno Y mi onda ya es tan lento que solo te siento Y de vez en cuando un instante en el vértigo de alguna canción Y sueño con redes de pescado Cortinas sobre puertas encaladas con un ribete azul Que son tus ojeras Malva, por ella supe Malva, que te estaba perdiendo Malva, te tuve tanto Que podría caber en un saco de gato Te lloré como para rebasar mares Como para reflotar naves Que serán solo astillas que descubrirán Buscadores de pecios, tierra adentro En otras vidas y otros mundos Vestidos de sillos Vestidos de asfalto Sobre lechos marinos Sobre caracolas, fósiles y estelas En el siempre y en el nunca de nuestro firmamento Malva, por ti lloré tanto Que podría llenar Un festillo de espanto